Oye Oye Vámonos Suéltame, 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 suéltame Ojo Ay, ay Tengo el alma llena de folclón y el sonido a mí me hace vibrar Y si soy ardiente es porque caliente en el Caribe mi sol Yo soy caribeño, alegre y numero y aquí te invito a gozar Soy dominicano Sí, señor La cita a cantar ¿Cómo no? Yo le canto al mundo Sí, señor Con sinceridad Soy de mis hermanos, calor humano, soy música y hermandad El verde del campo soy el que canta para ponerte a gozar Soy de mis hermanos, calor humano, soy música y hermandad El verde del campo soy el que canta para ponerte a gozar Y quiero a mi gente con el amor que un hijo quiere a su mamá Y que madre te dice ¡Oye! ¡Vámonos! 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 Y dice Soy dominicano Sí, señor Playa, brisimar Cómo no Soy sol de verano Sí, señor Soy tiempo de paz Yo soy caribeño Sí, señor Nací pa' cantar Cómo no Yo le canto al mundo Sí, señor Con sinceridad Soy de mis hermanos, calor humano, soy música y hermandad El verde del campo soy el que canta para ponerte a gozar ¡Vámonos! 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 Soy el pedacito más lindo de su caribe Mi república ¡Oh, oh! ¡Oíme! ¡Oh!